A decir del secretario municipal Alberto Chávez López, el hecho de que algunos concejales han estado pidiendo permisos para ausentarse de sus labores, esto no afecta a la operatividad del ayuntamiento ni del cabildo. En todo caso el presidente tomó las medidas pertinentes, de hecho ellos se hablaron con tiempo con el presidente, y la otra pues ustedes saben que los regidores son supervisores, los operativos son los directores de las áreas correspondientes, no afectan la actividad propia de sus áreas. Bueno, a nosotros nos hizo llegar la secretaría para que tuviera conocimiento el cabildo, la síndico procurador, el Magdal Carmen Hernández, el regidor de educación, Manuel Rodríguez Rodríguez, solicitaron permisos por 15 días que han estado renovando permanentemente. Chávez López comentó que debido a que son permisos por pocos días, el reglamento interno del ayuntamiento no obliga a que se llama el suplente, sin embargo en caso de que la solicitud sea por más días, se tendrá que convocar a sesión de cabildo para llamar al suplente y tomarle protesta. Vale la pena comentar que la mayoría de los regidores, incluyendo al presidente municipal, ya no se les ve por el Palacio Municipal en sus oficinas, tal es el caso de Javier Pacheco Villaseñor, Gabriel Rodríguez Cerecedo, Pedro López Delgado, José Luis Marías García, Enrique Bolaños Guzmán, Benjamín Tomás Miguel, Anaís Soto Martínez, solo por mencionar algunos. El secretario municipal manifestó que en el caso de los horarios en los que los funcionarios públicos pueden asistir a eventos de campaña, existe un acuerdo por parte del Consejo General del IEPCO de que pueden hacerlo los días sábados y domingos. La sanción interna lo tiene, en todo caso es el instituto el que tiene, o los partidos políticos que en su momento hagan llegar la queja ante el instituto, y hay un caso como ellos como funcionarios, que van desde las amonestaciones hasta la más grave, pero es a través del instituto y dependiendo también de la queja y el soporte de la queja que proceden los partidos políticos en contra de esos funcionarios. Ahí la ley, pues un poco ambigua, pero en un caso concreto, porque no es un acuerdo del instituto, manifestó que serán sábados y domingos para los funcionarios, que entre semana aunque solicitaran permiso, esto no inhabilitaba el día, ¿no? Entonces se les ha exhortado a ellos a que den cumplimiento a eso, y solo se aboquen a estar presentes sábados y domingos, pero no hay ningún prejuicio al candidato de su preferencia. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.